El presidente de la Junta de Castilla y León ha defendido en la sexta conferencia de presidentes la reforma del sistema de financiación autonómica. En su intervención, Herrera ha expuesto ante el resto de presidentes la necesidad de que el nuevo modelo tenga en cuenta la dispersión poblacional y su envejecimiento. He querido hablar de la población y de los problemas asociados a la población, a la pérdida de población, al envejecimiento de la población, al éxodo rural, al éxodo de los jóvenes, en definitiva, a los retos demográficos. Yo he expresado con satisfacción, evidentemente con preocupación, porque es un problema que nuestra comunidad autónoma nos aflige de una manera muy intensa y que tiene unos aspectos coyunturales, pero también unos de carácter estructural. Mi satisfacción porque el problema de la población en España y en Europa tuviera este protagonismo por primera vez en la conferencia de presidentes. Hasta este momento no había sido así y, desde luego, con la participación muy activa de nuestra comunidad, a la que se le había encomendado el documento que ha sido acordado esta tarde, al que me referiré más tarde, ha tenido presencia ese problema en esta conferencia. No podíamos hablar de personas sin hablar de la población en Castilla y León. Y este acuerdo sobre demografía se une a otros 11 alcanzados en esta sexta conferencia. Los presidentes han pactado sobre empleo, educación, financiación autonómica o prestaciones sociales, entre otros asuntos. Y el último, el duodécimo de los acuerdos, se refiere al funcionamiento de la propia conferencia de presidentes, dentro de lo cual puedo destacar fundamentalmente lo siguiente. El acuerdo de celebrar anualmente la conferencia de presidentes como órgano de máxima cooperación y también la de dotar al comité preparatorio de la conferencia de presidentes de funciones que, además de impulso y de seguimiento, sean de evaluación y ejecución de los acuerdos adoptados con el compromiso de que esa comisión de seguimiento, de que ese comité preparatorio se reúna con una periodicidad de cada seis meses y, por tanto, con carácter previo y con carácter posterior a la celebración de la conferencia de presidentes. Se trata con ello de impulsar el cumplimiento de los acuerdos, se trata de seguir preparando los contenidos de las próximas conferencias de presidente y se trata también, cómo no, de evaluar el grado de cumplimiento por parte de todos los contenidos de esos acuerdos. La minería, las infraestructuras y la agricultura y ganadería han sido otros de los temas que Castilla y León ha puesto sobre la mesa de esta sexta conferencia de presidentes.